Los vallenatos nos encontramos con la sorpresa que desde hoy, hoy viernes, la carrera 14, en el tramo que corresponde desde la biblioteca Rafael Carrillo Luque hacia el Palacio de Justicia, ahora quedó en un solo sentido o en una sola dirección. Lo preocupante es que los vallenatos no fueron socializados de este cambio de sentido de esta carrera. Una vez más los vallenatos se encuentran con la improvisación y con la falta de planeación por parte de la Secretaría de Tránsito de Vallupar porque debió haberse socializado por los diferentes medios y de igual forma también por diferentes tipos de publicidad. Bueno, acá lo que se está socializando en el momento es el cambio de la vía que se colocó en un solo sentido desde la calle 14 con carrera 14 hasta la carrera calle 15 solo en un sentido de Palacio de Justicia hacia acá al lado de la gobernación. Se hicieron los estudios para descongestionar porque había mucha congestión en la circulación de doble sentido. Se hizo ese estudio y se vio factible que quedara un solo sentido para descongestionar y como la calle 15 va en un solo sentido hacia el lado de Endupar entonces ahí se descongestiona bastante y le queda la carrera 15 que es un solo sentido hacia el norte. ¿Actualmente están haciendo comparendo o es solamente educativo? No, solamente se está haciendo una campaña educativa. Estamos en esto ya aproximadamente, llevamos una semana, son dos semanas educativas donde se le está diciendo a los conductores el cambio de la vía. Hay unas señales muy claras donde está la señal que dice no pase pero sobre todo se le está haciendo esa alusión a eso y sin embargo se están metiendo en contra de bienes, se les dice que hay una señal. Pues aluden que no la ven pero ya con estas dos semanas de inducción esperamos de que respeten las señales. Esta es la situación que se vive hoy aquí en la ciudad de Endupar donde el tráfico se ha congestionado, muchos conductores no conocían de la medida del cambio de sentido. Para CNC Noticias Bayupar, Lenín Marmolejo.